En un gallinero muy postinero se van a celebrar unas bodas de alto plumero, las del tío Perico que ha invitado a su sobrino el gallo Quirico. Y este, muy aseado y trajeado, inicia un camino muy ajetreado. Nada más salir de casa en el camino se encuentra con una caca de vaca llenita llenita de granos de trigo. La miró con ojos golositos y dijo, ¿pico o no pico? Si pico me mancho el pico y si no pico con el hambre que tengo para otro el trigo. Y pico, vaya que si pico, que todo el pico de caca se manchó. ¿Y ahora qué hago? Vio en el camino a una flor. Se acercó a ella y le dijo, flor florecita, límpiame el pico que voy a la boda de mi tío Perico. Y la flor dijo, no quiero no haberte ensuciado el pico. Así siguió caminando y encontró al lado del camino a una oveja. Se acercó a ella y le dijo, oveja ovejita, cómete a la flor, que no me ha querido limpiar el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Y la oveja le contestó, no quiero no haberte ensuciado el pico. Siguió caminando un poco enfadado cuando se encontró con un lobo. Se acercó y le dijo, lobo, lobito, cómete a la oveja, que no se ha querido comer a la flor, que no me ha querido limpiar el pico. Para ir a las bodas de mi tío Perico. Se acercó y le dijo, palo, palito, pégale al lobo, que no se ha querido comer a la oveja, que no se ha querido comer a la flor, que no me ha querido limpiar el pico. Para ir a las bodas de mi tío Perico. El palo dijo, no quiero no haberte ensuciado el pico. El gallo Quirico no sabía ya qué hacer cuando se encontró con una vela, con fuego y todo. Se acercó y le dijo, ve la velita, quema el palo, que no le ha querido pegar al lobo, que no se ha querido comer a la oveja, que no se ha querido comer a la oveja, que no me ha limpiado el pico. Para ir a la boda de mi tío Perico. No quiero, dijo la vela, no haberte ensuciado el pico. Así llegó al río, se acercó al agua y le dijo, agua del río, agua del río, apaga la vela, que no ha querido quemar al lobo, que no se ha querido, que no le ha querido pegar al lobo, que no se ha querido comer a la oveja, que no ha querido comer a la lobo, que no me ha limpiado el pico. Para ir a la boda de mi tío Perico. Y el agua del río dijo, no quiero no haberte ensuciado el pico. Ay, ya no sabía qué hacer, estaba rojo de rabia cuando vio a un burro que estaba en la orilla del agua del río y le dijo, burro, burrito, bébete el agua del río, que no ha querido apagar a la vela, que no ha querido quemar al palo, que no ha querido pegar al lobo, que no ha querido comerse a la oveja, que no ha querido comerse a la flor, que no quiso limpiarme el pico. Para ir a la boda de mi tío Perico. Y el burro, cansado de escuchar lo mismo una y otra vez, muy enfadado, le pegó una patada al gallo Quirico que lo lanzó por los aires y este cayó directamente al río. Y cuando salió, estaba mojado, despeinado. Y así llegó a la boda de su tío Perico. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que no le dejaron pasar, porque gallos mojados no están invitados. Y colorín colorado, este ajetreado cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias!